¡Suscríbete al canal! Creo yo que necesitamos cambiar de ambientación, ahorita les voy a decir por qué, sin más que decir, vamos a ponernos un poco más spookies. Creo que si estamos mejor, tal vez se pregunten, ¿por qué chingados? Bueno, es que hoy vamos a hablar de unas películas un tanto spooky. Encontré varias listas en donde las catalogaban como películas de horror cósmico, y hay dos que sí, hay otra que tal vez no tanto en esa categoría, pero en general me gustaría incluirlas en algo llamado películas que muy probablemente le hubieran gustado a H.P. Lovecraft. Así las voy a catalogar yo, y ya más adelantito vamos a entrar a detalle en cada una de ellas, que desde ahorita les digo, están recomendadas, por supuesto, pero también les voy a decir qué me gustó, qué no me gustó. Sin más preámbulos, comencemos ya con este Paketatsu número 2. La primera película se llama AM1200, o 1200, es en relación a una estación de radio, así que no sé muy bien cómo leer eso, pero esta, de hecho, está aquí en YouTube, o por lo menos cuando yo la vi, aquí estaba. Si todavía se encuentra, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo, y es bastante curiosa. ¿Sobre qué trata? Nos vamos a topar con un tipo que va en un auto. Él va manejando, está recordando algunas cosillas que aparentemente acaban de suceder, y él está huyendo de ese hecho. Ahí es en donde lo conocemos, ven su auto a medianoche manejando, cuando de pronto en una estación de radio, en la 1200 o 1200 AM, escucha un mensajito que dice que ocupan ayuda, y da una locación para que vayan a ayudar a las personas que están en problemas. Nuestro conductor se debate entre si ir o no, al final decide ir, y es en esta estación de radio en donde se empiezan a desarrollar las cosas un poco creepys que, déjenme decirlo, es muy buena. Aunque dura poquito, creo que desarrolla bien los temas, y en general ofrece una experiencia agradable. Algo a mí que me gustó de esto es cómo va construyendo la tensión. Desde el principio en el que el protagonista está teniendo esos flashbacks, no sabemos muy bien qué pasa con eso en realidad. Al final como que no tiene tanta relevancia. Pero desde ahí ya nos están diciendo que nuestro protagonista no anda bien mentalmente. Está un poco atacado por lo que acaba de suceder, y conforme se va acercando a esta estación de radio y llega ahí, créanme lo que la tensión va, pero miren, sí que en aumento, poco a poco. Y creo que el sonido, la edición de sonido, tiene que ver con eso. Y es una de las cosas que puedo decir que a mí no me molestaron, pero que tal vez algunas personas sí. Porque no les voy a mentir, los sustos de esta película vienen del sonido. De que en cierto momento se escucha algo muy fuerte, y pues obviamente reaccionas con un susto. Eso podría ser contraproducente para algunos, pero a mí me gustó cómo fue manejado, porque ese sonido, esos estruendos que se escuchaban, estaba relacionado con lo que estaba pasando en la historia, y por el camino que tenía que seguir este personaje. Así que, como les digo, a mí no me molestó, pero entiendo que para algunas personas, sustos por sonidos puedan ser no muy agradables. Otra cosa que sí me gustó de esta cinta, es que maneja la ambigüedad necesaria. Si nos presenta algo, si nos dice más o menos, qué es lo que está sucediendo en esta estación de radio, pero tampoco te pone todas las cartas sobre la mesa. Deja por ahí algunos misterios, con los que tú tienes que idear algunas teorías de lo que posiblemente pueda pasar o no. Me da la sensación de que tal vez este corto pueda ser creado para dar una pizca de lo que podría venir en un futuro. No lo sé, esa vibra me da, porque sí creo que tiene lo necesario para desarrollar una mitología más interesante alrededor de lo que está pasando en esta historia. Así que eso me gustó bastante sobre la ambigüedad que maneja esta cinta. Y en general, la verdad es que el concepto a mí me parece bastante interesante y un poco aterrador. Un miedo bastante actual, en el que tú puedes ir manejando muy tranquilamente por la noche y esperando tú encontrar la próxima canción de la Beyoncé, del Bad Bunny, en una estación de radio, te encuentras con un mensaje que te puede llevar a un final catastrófico. Ese concepto se me hace bastante padre. Y ya lo que se desarrolla dentro de esa estación es la parte del horror cósmico. Lo que por ahí se encuentra, lo que uno va a visionar y va a escuchar en ese lugar es bastante genial. Y aunque se desarrolla en un periodo de tiempo muy cortito, les decía que dura como 40 minutos, tal vez 30 es el desarrollo de la tensión y ya en los últimos 10 minutos es en donde se presenta todo lo interesante. Así que sí va escalando hasta llegar a un punto bien pero bien arriba. Algo que no sé decir si no me gustó, no sé muy bien cómo expresar esto. Obviamente se nota el bajo presupuesto cuando empiezan a salir los efectos especiales. Y hay por ahí un efecto especial relacionado con el villano de este corto que más que darme miedo, me dio risa. Por el efecto especial, por cómo está construido. A lo mejor no era el efecto especial, a lo mejor era el diseño del personaje, no sé muy bien qué sea, pero cuando yo lo vi, me reí. Fue como de... Todavía me acuerdo y me da mucha risa porque sí se nota que está planeado todo para que te dé miedo el cómo se presenta, por dónde sale, por dónde lo estás viendo. Pero ya el villano como tal, a mí me dio mucha risa y no logro definir si son los efectos o el diseño como tal de este personaje. Entonces, esas son las noticias por ahí de lo que me gustó, de lo que no me gustó. Como les decía, si sí lo encuentro todavía aquí en YouTube, se los voy a dejar en la parte de abajo para que ustedes puedan verlo. El director se llama David Prior, Prior, no sé cómo pronunciar su apellido, pero por aquí estuvieron apareciendo los datos técnicos de esta cinta. La siguiente es una de un director que estoy muy seguro ya de haber escuchado porque últimamente ha saltado a la fama por ciertas series y películas en Netflix. Estoy hablando de mi querido amigo Mike, el Mike F, le voy a estar diciendo. Es una de sus primeras películas, al parecer es su primera película incursionando en el ámbito del terror y me gusta. Me sorprendió bastante al principio creí que me gustó el trabajo, pero terminó, la verdad, sorprendiéndome esta cinta. Se llama nada más, nada menos que Absentia. Es del 2011. ¿De qué trata esta película? Tenemos a una chava que después de siete años de la desaparición de su esposo, parece que por fin está lista para seguir adelante. Y en este proceso llega su hermana para apoyarla, para estar junto con ella y pues tratar de que todo salga adelante. Sin embargo, las cosas empiezan a dar un giro cuando esta hermana que se muda con ella para ayudarla se da cuenta de que hay cosas muy extrañas. En un túnel que está cerca de la casa en donde ellas viven, al parecer ha habido desapariciones desde hace muchísimo tiempo y puede que esas desapariciones estén vinculadas con la desaparición del esposo de su hermana. y mientras se empieza a investigar qué es lo que podría estar pasando ahí es en donde se va a desarrollar nuestra película y vaya desarrollo que hace porque tiene una progresión de temáticas bastante impactantes que fue algo de lo que me gustó. Podríamos decir que ese es el primer punto que me gustó. Empieza dándote una idea de qué podría ser pero termina en otra totalmente diferente. Mike Franagan lo conocemos espero que lo conozcan por la serie de The Haunting en Netflix la primera temporada basada en el libro de Hill House y la segunda en Una Vuelta de Tuerca. En ambas se toca el tema de los fantasmas que al parecer es algo que le gusta mucho a este señor porque ya desde esta primera película del 2011 estamos viendo que es un tema que le interesa. Los fantasmas están presentes pero pues hay progresión en esa temática y termina en algo que honestamente yo no me esperaba pero que terminé bastante satisfecho. Otro de los puntos importantes por los que me sorprendió esta película es porque sale Doug Jones. Si no saben quién es Doug Jones vayan y googleenlo pero se me hizo sorprendente porque para este tiempo él ya era un señor famoso y que si haya tomado el tiempo para estar en esta película se agradece y sorprende. ¿Por qué digo que me sorprende? Porque es de bajo presupuesto. Se nota que esta película es de bajo presupuesto vi por ahí un documental que sacaron sobre esta película y al parecer se creó por un fundraiser Mike con sus amigos dijeron vamos a hacer una pinche película escribieron el guión empezaron a buscar apoyo en internet para que los fans los ayudaran y pues lograron hacer esta película ¿se nota el bajo presupuesto? Sí se nota y por eso me sorprende que Doug Jones haya querido estar aquí porque supongo que le gustó bastante el proyecto y eso es otra cosa muy muy buena sale muy poquito no les voy a mentir pero ahí está otra de las cosas que me gustaron es este juego que todavía le notamos actualmente en Mike es algo que él hace muy bien la mezcla de lo sobrenatural y el trauma porque aquí estamos hablando de un trauma principalmente la pérdida de este hombre durante siete años de la esposa que dejó y de todo el proceso de duelo aparentemente porque no ha podido comenzarlo sabe que ya no está pero no puede cerrar por completo la etapa no puede iniciar otra está en un limbo durante muchos años que crea trauma y el juego entre eso con lo sobrenatural está mezclado de una forma bastante interesante permite tocar temáticas bastante importantes que van ya a lo humano y lo vuelvo a repetir eso es algo que Mike sabe hacer tanto en sus guiones como en su dirección y aquí se nota mucho la semilla que poco a poco va a ir germinando para presentarse en sus proyectos más actuales eso fue otra de las cosas que me gustó pues que podemos ver la progresión de este director a mí me parece fantástico porque actualmente es uno de mis directores favoritos dentro también de este juego entre la mezcla de dos cosas entre el trauma y lo sobrenatural nos encontramos con el aspecto de que quisieron darle una explicación racional a todo no, o sea no se dejen en allá si pasan cosas sobrenaturales pero también dentro de la historia los personajes tratan de racionalizar todo para tratar de darle una lógica a todas estas desapariciones porque la propuesta que sale que es la investigación que hace la hermana que se va a vivir con esta persona que perdió a su marido es bastante descabellada y ellos son así como de que ¿te drogas? morra ¿qué está pasando contigo? entonces vamos a tratar de racionalizar todo el final incluso da una propuesta racional de qué pudo haber pasado pero nosotros como espectadores sabemos en realidad qué es lo que pasa en ese túnel que está por ahí a la vuelta del screen eso está bastante padre en general la película me pareció increíblemente buena lo único que sí les comento que no es ni bueno ni malo pero solo se nota que es de bajo presupuesto entonces al principio sí podría parecer que te va a costar trabajo que va a ser una película pues mala pero no el guión y todo lo que se desarrolla los efectos incluso creo que están como bien llevados aunque no aparecen tantas cosas con efectos especiales cuando aparecen por lo menos está equilibrado con el nivel de presupuesto que tú ves a los efectos especiales que están presentados a comparación de la primera de AM12 sí se nota que por lo menos en producción le echaron ganas a lo mejor tenían también muy poquito presupuesto pero le echaron ganas en toda la producción y al final cuando ves el CJ y dices esto no me cuadra y aquí todo se ve así como que a la par tanto en producción como en efectos eso por eso lo tomo como algo malo está bien en conjunto con todo lo que nos va presentando la película así que si son fans del Mike tienen que buscar Absentia búsquenla también está aquí en YouTube fíjense les voy a dejar todos los enlaces en la parte de la descripción para que de verdad puedan ver esta increíble película y por último que es de hecho el motivo por el que yo quise hacer este video vamos a hablar de The Empty Man una película del año pasado del 2020 que ay Dios mío qué propuesta les digo que de aquí me nació la idea del video porque cuando vi una reseña de esta película alguien la comparaba con algunas otras que yo no he visto no me interesaron mucho las que mencionaban en ese video así que me puse a buscar otras películas de horror cósmico porque así catalogaban a The Empty Man y fue cuando me encontré con las dos anteriores que les acabo de platicar pero mi hype por ver esta de El Hombre Vacío estaba miren hasta arriba al fin pude verla y vaya sorpresa que me lleve hay varias cosillas por ahí que me sorprendieron incluso más cuando terminé de ver la película pero ya les voy a platicar ¿de qué trata The Empty Man? bueno esto trata al principio de una leyenda urbana la leyenda urbana dicta que si un día de noche preferentemente tú vas en un puente y casualmente tienes tú una botella así como de cristal de refresco de Coca-Cola de Sprite de Fanta de lo que tú quieras la traes en la mano te la encuentras por ahí si la agarras y le soplas y mientras le soplas estás pensando en The Empty Man este vato se te va a aparecer a lo largo de tres noches la primera noche lo vas a escuchar la segunda noche lo vas a ver y la tercera noche va a venir por ti a matarte no creas que aparezca de compras The Empty Man te va a matar y la película empieza con esta premisa de esta leyenda urbana no empieza con eso de hecho tiene un intro de 20 minutos pero al final nos damos cuenta de que esta leyenda urbana tiene algo más después de la desaparición de algunos jóvenes del poblado en donde se desarrolla esta cinta la gente empieza a decir bueno ¿qué es esto? el protagonista se da cuenta de que ya no estamos hablando de una fantasía para asustar a adolescentes a que no tengan el sexo sino que en realidad hay algo más allá y cuando se pone a investigar oh boy descubre cosas más allá de mucho mucho más allá también tiene una premisa bastante interesante pero vamos a empezar con lo primero de esta cinta y que tenemos que hacer notar es que está bien pinche larga dura como dos horas con 20 minutos por ahí más o menos para una película de terror bitch this is long les comentaba que tiene un intro de 20 minutos en el que si nos ayuda un poco a comprender después lo que se va a desarrollar más adelante en la historia pero que al principio saca mucho de onda así que vean ese intro está bueno está bastante bueno pero si ya cuando aparece el título y empieza ya en si la historia tú te quedas de bitch que acabo de ver porque estoy aquí sentado si no se relaciona con lo que está pasando aquí entonces es el primero es larga bueno o malo pues depende de la opinión que tengan ustedes sobre cómo se van desarrollando los temas que a mí lo particular me agradó porque al igual que la película anterior de Mike Flanagan en esta película también se desarrollan varias temáticas comenzamos con algo y poco a poco vamos a ir descubriendo cosas que le dan un giro totalmente diferente a la historia de lo que nos venían presentando al inicio eso me gusta sin embargo todos estos giros no siempre se desarrollan de una forma agradable o por lo menos no lo fueron agradable para mí porque aunque si avanzaban en la historia dejaban de lado algunas subtramas que la película nos contaba que al final yo decía bueno pero qué pasó con esto qué significó este personaje porque aquí ya no tiene nada que ver pero ya eso pues como les digo dependerá de ustedes cómo lo sientan en mi caso así pasó me gustó la progresión en las temáticas pero no siempre las sentí ejecutadas de la forma adecuada y aún así siento que es una propuesta bastante arriesgada de estas tres creo que esta es la que abraza más las temáticas que toca Lovecraft dentro de su obra literaria porque hablamos no solamente de criaturas o de cosas del espacio o de cosas sobrenaturales sino que aquí también entra el juego la parte de los cultos no quiero decir mucho para no dar muchos spoilers pero eso entra en juego y se relaciona con cosas que son como metafísicas místicas de verdad es que es algo arriesgado y si se ponen a investigar más o menos la historia de esta película del proceso de producción y de la campaña de marketing o de la nula campaña de marketing que le dieron se van a dar cuenta de que pues prácticamente la dejaron abandonada pudo haber sido algo bastante bueno pero al final la dejaron abandonada al director eso sí le dieron al parecer libertad creativa total y se nota porque este tipo se va por lugares que digo yo que huevos que mentalidad que pasión tiene por su trabajo para haber hecho todos estos temas se nota también que el presupuesto no se midieron en eso aquí había presupuesto para todo el arte de la parte así como que mística metafísica que desarrolla la película está bastante chida leí por ahí en una entrevista que una de las imágenes principales que de hecho aparece en la primera introducción de 20 minutos que les comentaba se inspiró mucho en un artista que les voy a estar dejando por aquí imágenes que ya ubicaba yo porque este artista también se relaciona mucho con la obra de Lovecraft y de Thomas Ligotti entonces me gustó ver esa referencia y se nota que el director está familiarizado con Lovecraft y con toda esta parte literaria que habla del horror cósmico así que hay cosillas por ahí que tú dices se agradece se agradece tu ejecución vemos pero se agradece que me estés haciendo este trabajito aquí señor no les he dicho el director esa fue otra de las cosas que me sorprendió resulta que este director es el mismo que del del corto AM 1200 y yo no sabía a veces cuando me gusta una película que me llama la atención que yo no conocía solamente como busco donde la puedo ver y ya no investigo nada más hasta cuando termino la película pues eso me pasó con esta vi esa reseña de que The Empty Man super chida la vi y ya al final me puse a investigar los datos técnicos y pues resulta que el director es el mismo me di por ahí una pizca de idea porque hay una transición bastante padre en donde la cámara enfoca a un mapa y después se va haciendo zoom al mapa hasta que llega a pues una toma aérea de la carretera por donde va pasando un auto se presenta en las dos películas bueno en el corto y en esta película está la misma transición la misma secuencia obviamente esta última está muchísimo mejor por el presupuesto pero ya se nota que el director David P le voy a decir se nota que desde hace años quería hacer eso porque aquí lo volvió a hacer hijo de su pinche madre le salió muy bien eso fue una sorpresa totalmente genial así que con esto pude hacer lo mismo que pude hacer con Mike Flanagan de ser la comparativa de sus primeros trabajos a sus trabajos actuales pasó lo mismo con David pude ver como inició y como va encaminado y va muy bien encaminado créanme lo que podría ser uno de los buenos directores a los que yo le confiaría adaptaciones de Lovecraft tal vez no de sus obras más grandes sabemos todos que Guillermo del Toro fue ser indicado para hacer las montañas de la locura pero tal vez alguna otra más relacionada con los cultos de Lovecraft este director podría llegar a hacerlo muy bien así que eso me emociona y bueno lectores estas son las tres historias películas que les quería comentar AM1200 Absentia y The Empty Man valen mucho la pena tienen sus pros y sus contras cada una pero si les gusta la obra de Lovecraft si les gusta todo esto del horror cósmico deberían de darles una oportunidad para que se entretengan y también se queden pensando con las propuestas que estos directores nos están poniendo sobre la mesa dicho esto pues nada no me queda otra cosa más que agradecerles por haber visto este video me gustaría que dejaran en la parte de los comentarios que les pareció si ya vieron estas películas que opinión le generaron a estas películas no olviden también darle a like compartir suscribirse activar la campanita todas esas cosas y sería todo por ahora nocturnos ya saben yo los veo la próxima luna espero que pasen una muy buena semana y que vean una muy muy buena película ¡Gracias!